La Luz de Tu Verdad Y conceda a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a Ti, Señor. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago y acudió a tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo cogieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, ocurrió enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó en tres arzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos ciento, otros sesenta, otros treinta. El que tenga oídos, ¿qué oye? Se le acercaron a los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene, se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que los cure. Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oídos lo que vosotros oídos, y no lo oyeron. Vosotros, oídos lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Eso significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o una persecución por la palabra, lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéreo. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienzo diciendo que el centro de atención de la parábola del sembrador está en la magnífica cosecha que produce la semilla que cae en tierra buena. Ya lo entendieron, tanto la denunciación como la explicación que Jesús mismo dio. A pesar del fracaso aparente, es imposible frenar la semilla del rey. Como muchas semillas que cae en tierra en territorio es inadecuado. Y unos pocos la reciben en buena disposición y no todo el mundo produce el ciento por ciento. En el sesenta, otros nada más el treinta, otros nada más el punto de cuanto dos son el diez. Sin embargo, no podemos negar que el reino de Dios manifestado en esa palabra tiene que seguir avanzando y progresando. El resultado final será maravilloso e incalculable. La explicación de la parábola que Jesús mismo da, sin embargo, pone el acento en las diversas actitudes de los oyentes, animándonos a nosotros, los cristianos, a que no pongamos dificultades al mensaje. Vamos a hacer toda clase de disculpas, de excusas, para decir por qué no acogemos, por qué no recibimos, por qué no escuchamos, por qué no fructificamos. Hacemos esa palabra fructifique. Entre la parábola y su explicación, ustedes oyeron que hay una respuesta, por qué Jesús habla en parábolas a la gente, nos habla en parábolas. Y es que dado que tenemos ojos, pero no vemos oídos, o no oímos labios, decimos las palabras que debemos decir, corazón que se volvió duro, de piedra. Cuerpo, ser, manera de vivir, que no corresponde a la fe, a lo que la palabra nos dice, a lo que la iglesia nos enseña, a esa súplica que el Señor hace para que le demos cabida a su palabra. Pues, nos quedamos en parábolas a ver si podemos entender y podemos, en un lado, abrir los ojos para ver, oírlos, abrir los oídos para entender. Abrir la boca para hablar, también nosotros dar testimonio de la palabra. Entonces, Mateo, al colocar esta explicación, y luego, al darle una instrucción sobre el sentido de las parábolas en general, nos ayuda a entender que necesitamos tener disposiciones adecuadas. Y entonces, de esta manera, el texto de San Mateo, pues, nos ayuda a entender y a comprender mejor el sentido de las parábolas, que hay que colocar en relación con la manera de acoger la palabra que Jesús nos anuncia. Por eso, los que rechazan a Jesús no entienden nada. Ahora, yo quise insistir en el elemento importante, ya lo de los terrenos, lo de la semilla, porque eso se entiende, lo de las actitudes que cada uno tiene, también se puede entender. Pero, cuando San Marcos, un evangelista sinóptico que entra en esta parábola, nos explica la parábola, nos dice, ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el que siembra? ¿Quién es el que sembra? Es importante tener en cuenta, en lo que se sienta, la semilla, la semilla, la palabra. Y esa palabra, Dios nos la anuncia desde el comienzo hasta su cumplimiento definitivo. Esa palabra estaba con Dios, era Dios, es la forma como Dios dijo, Dios, hágase, todo fue hecho. Dijo Dios, hagamos al ser humano a su imagen y semejanza, y nos creó a su imagen y semejanza. Es gracias a esa palabra que el mundo, la luz, las cosas, fueron hechas, creadas, y es gracias a esa palabra que nosotros existimos, somos, vivimos. Somos fruto de una palabra que Dios pronunció, hágase, y fue hecho. Que hagamos al ser humano, y nos creó. ¿De verdad qué? La existencia, la historia, el mundo, lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos, es fruto de esa palabra poderosa. Y no es una palabra pronunciada, dicha, milagrosa, mágica. Es una palabra que viene, claro, tiene su poder en Dios mismo. Es una palabra que está con Dios, que es Dios. Que nada fue hecho sin esa palabra, y todo lo que se hizo fue hecho gracias a esa palabra. Y esa palabra estaba, está con Dios, era, es Dios. Esa palabra se llama Jesús, la palabra. Entonces, gracias a esa palabra que se nos ha anunciado, entonces, la palabra que se nos da, no es solamente la palabra escrita, no es una carta que recibimos, es verdad que la Sagrada Escritura es una palabra escrita, pero es una palabra pronunciada, y es una persona que viene a nuestro encuentro. Y esa persona es Jesucristo, es Jesús que viene por su palabra, por lo que nos dice, pero que viene a su encuentro por la asamblea, en donde nos reunimos cada domingo, o cada vez que se llama la Eucaristía. Es una palabra que se hace carne, comida, bebida de salvación. Por eso en la Eucaristía, además de escuchar la palabra en la mesa de la palabra, esa palabra se vuelve comida, alimento, en el altar, en la mesa de la Eucaristía. Y entonces, importante tener en cuenta que la palabra que se siembra, la palabra que se anuncia, la palabra que se pronuncia, no es un simple sonido, no es una simple voz que se oye. Y cuando decimos que esa palabra que se siembra es una semilla, quiere decir que esa palabra tiene que enraizarse, tiene que entrar en nosotros como lo hizo en la Virgen María, en este día en que recordamos el 17 de julio de la Virgen María. Esa palabra comenzó por ser oída con los oídos de María. Empezó, pasó por su cerebro, para que ella entendiera lo que era casi difícil de entender. Esa palabra, en razón de su actitud abierta, de su buen terreno, de sus buenas actitudes, de sus buenas disposiciones, no entiendo, para que se cumpla en mí según tu palabra. Eso hizo que esa palabra se encarnara, es decir, esa palabra tomara carne en su carne y sangre en su sangre. Y así, esa palabra comenzara a crecer en sus entrañas hasta poderla dar a luz y que esa palabra entonces tuviera pies y manos y ojos y corazón y que fuera niño, fuera adolescente, fuera adulto, fuera persona capaz de decir, he venido para que se amen, he venido para darles la paz, he venido para que tengan vida en ustedes, he venido para que si ustedes me aceptan tengan vida y vida abundante, vida eterna. Entonces, esa palabra se trata de que la podamos oír con los oídos, abrir los oídos a esa palabra. Entonces, se trata de que esa palabra pase al cerebro, a la cabeza, la podamos entender, pase por los ojos, llegue a enraizarse en nuestro corazón, en nuestras entrañas, en nuestro ser, para que nuestros ojos, nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, en lo que hagamos, digamos, pensemos, realicemos, lo hagamos animados por esa palabra. De otra manera, será una palabra inútil, que se oyó y las palabras se las lleva el viento, que es lo que sucede, que es lo que Jesús reprocha, que es lo que hace que esa palabra se borre. En el mundo de hoy vivimos, en medio de tantas distracciones, tantos ruidos, tantas preocupaciones, tantos afanes, tantos problemas, que todo eso le quita el espacio a esa palabra. Entonces, vivimos tristes, desanimados, frustrados, deprimidos, agresivos, violentos, por poner en ese espacio esa palabra, que ciertamente interroga nuestra vida, para darnos paz, la paz esté con usted, mi paz les dejo, mi paz les doy. Amense, quédense, perdónense, perdónense, tolerense, esas son las palabras que se están sembrando y que tenemos que acogerlas, recibirlas, producir frutos, si uno puede hacer el 20%, bueno, pero que no sea por la inteligencia y por el capricho suyo. El Señor nos anuncia esa palabra para que tengamos vida, para que podamos acogerlo, recibirlo, y para que esa palabra produzca fruto. El mundo de hoy necesita esa palabra, pronunciada por Jesús, lo necesita Jesús. Nuestras familias necesitan a Jesús, necesitan una palabra que vaya más allá de lo que la radio, la televisión, los periódicos, los profesores, los periodistas puedan, podemos decir. Es una palabra que es eficaz, potente, que penetra hasta el fondo, que es como espada de doble filo, es una palabra capaz de dar vida, es una palabra que alimenta, es una palabra que nutre, es una palabra que inspira, es una palabra que anima, que entusiasma. ¿Cuál es la actitud frente a la palabra que te viene en la misa? Esta palabra que dimos hoy, a la que escuchas cada domingo, más aún, puedes ir a tu casa, entrar a tu habitación, abrir tu Biblia, y leer un poquito cada día. Es que tú tienes un tiempito por la mañana o por la noche. Para leer y para hacer que sabrara pase de los ojos, pase de la vida, pase al corazón, pase a tu vida, Jesús en mis manos, Jesús en mi corazón, Jesús nuevamente en mis manos y en mis pies, para ir a tu vida, Jesús en mi lado y en la boca. Entonces, que este domingo sea para nosotros una ocasión, de revisar cuál es mi actitud de acogida de la palabra. Que tanto esa palabra que está con Dios, que es Dios, que es Jesús mismo, tiene un lugar en mi vida, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Recíbelo, acógnalo, es Jesús. O acoge esa palabra, acógela, recibela, es Jesús mismo quien se hace presente. en tu vida. Y si quieres tener algo que te inspire, que te oriente, acoge, recibe esa palabra. Y es que esa palabra tenga un lugar en tu corazón, en tu vida. Déjame entonces gracias al Señor, porque en medio de las parábolas, nos hace entender la importancia, de recibir esa palabra, que nos comunica de manera cotidiana. Y no olviden, que cada uno de ustedes, teniendo acceso, en su casa, a la Biblia, a la palabra del Señor, que esa palabra se transforme, en un libro, que está allá rinconado, en una palabra que te habla, que toca tu corazón, que toca tu vida, que toca tu existencia, y que te mueve a actuar. Vamos entonces a pedirle a Señor, en este domingo, que a ejemplo, a Virgen María, nosotros escuchemos esa palabra, la dejemos centrar en nuestro ser, la permitamos que crezca en nosotros, y que podamos hacer lo que Él nos diga. Que nos podamos, que podamos decirle al Señor, que se cumple en nosotros, según tu palabra. Que podamos escuchar desde la cosa, que Jesús nos dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Que podamos escuchar, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que podamos escuchar, no les tengas en cuenta, porque no saben lo que hacen. Que nos escuchemos esa palabra, perdónense, amense, quiéranse, como le dije hace un instante, tolégase. Démosle gracias entonces al Señor, y que podamos vivir, auténticamente como cristianos. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. La luz de tu verdad, oh Dios, guíe a los que andan estadiados, para que puedan volver al camino de la santidad. Concede a todos los cristianos, rechazar lo que es indigno de este nombre, cumplir cuanto ese nombre significa, y producir los frutos que esperan de nosotros, según tu palabra. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que les vengan por los siglos de los siglos. Amén. Feliz domingo y semana para todos. Muchas gracias. Amén. 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 Amén.